Diálogo Abierto ¿Cómo llegan en cuanto al trabajo de oficina hoy a un día del campeonato? Sí, bueno, llegamos con ansias de que empiece porque como tú bien dices desde el año pasado estamos planificando lo que es la pretemporada lo que fueron las incorporaciones el ponerlo a tono para empezar con el mejor buen pie el día de mañana pienso que tenemos un equipo competitivo esa es la palabra que a mí me gusta utilizar porque somos un equipo hoy en día que podemos hacerle frente a cualquier equipo y podemos sacar el resultado positivo digo, podemos porque el fútbol a veces el que juega mejor no gana pero de que vamos a dar la lucha, de entregarnos por completo tanto en directiva como cuerpo técnico de jugadores en poder conseguir un título este año eso es lo que queremos lograr Hablas de contrataciones, José Manuel ¿Y tienen el equipo que querían desde el inicio planificar con el cuerpo técnico? Sí, cuando Leo empezó a planificar veíamos algo lejano por el hecho de jugadores que tenían contratos jugadores que por ahí monetariamente eran complicados pero al final sí quedamos bastante contentos con un equipo que es rápido en ataque tenemos velocidad, tenemos jerarquía, en defensa lo mismo tenemos, que creo que es lo mejor que hemos confeccionado es tener una competitividad interna por el puesto tenemos hoy en día dos, tres jugadores en cada posición lo que da, también como sabes, también se juega la Copa Venezuela al unísono entonces poder variar, eso lo decidiré al técnico de jugadores por línea y estar siempre al 100% en cada partido José Manuel, dentro de esta reestructuración que están haciendo en el Deportivo Lara también está allí lo que es Sichero ¿Qué crees tú que dará a él, que aportará a la plantilla? No, Gabriel, jugador de selección de Venezuela con varias Copas América, premundiales aparte de la jerarquía, es cuando hay ansiedad, calmar cuando haya que hablarle al árbitro creo que es una de las personas que se puede dirigir, con respeto nos da un juego aéreo, tanto en defensa como en ataque, muy importante es un jugador rápido entonces siempre tener jugadores que inyecten además un estímulo hacia la gente porque un jugador selección, un jugador que está hoy jugando para el Deportivo Lara tiene que llamar la atención el hecho de poder ir al estadio y verlo jugar entonces esos son estímulos que también aparte del gran jugador como persona tenemos en la institución José, esta temporada va a estar llena de jugadores que no estaban acá y que ahora regresaron al fútbol venezolano el caso de Sichero, el caso del Zule Fútbol Club que trajo a Juan Arango, a Joandri Orozco es muy importante esto para el fútbol venezolano más para este torneo que inicia con la asociación de clubes que inicia como dando otro aire a lo que era el torneo anterior como lo ven desde el Deportivo Lara, desde la directiva y apuntando a esto que acaba de mencionar Daniel también tienen 12 caras nuevas allí en el equipo esto hace referencia a lo que él acaba de mencionarte Sí, el hecho de que hoy en día una liga ya esté promocionando su torneo ya eso le da más piea y responsabilidades a los clubes yo creo que eso es un paso positivo después del tema de los fichajes como lo hablo yo aquí de Gabriel pues lo podrá decir el Zulia de Juan la gente va a querer ir a ver a Juana, a Joandri el caso de César Maestrico que vuelve también son casos que motivan a la gente y ayudar a un equipo te va a ayudar por completo al fútbol venezolano Sí, claro creo que para la tribuna yo de José Manuel Rey si fuera un aficionado viene Juana a jugar al estadio a mí me gustaría ir a verlo Por supuesto, esto le trae a ustedes como que mayor afluencia y mayor fanaticada por estar él allí como lo acabas de mencionar Claro, eso es lo que queremos rescatar Falcón también vuelve con Zamora Entonces, cada estado va a tener su ídolo que está volviendo nosotros, bueno, en este caso con Gabriel pues tenemos ese aporte de selección de la experiencia de la gente que quiere venir a verlo jugar cuando nos podamos enfrentar contra el Zulia ir a ver a parte de Gabriel pues ver a Juan, Joandri lo mismo con La Guaira, con Maestrico el mismo... Es interesante cuanto a nombres este torneo Yo creo que eso motiva bastante y lo que me decía con cuanto a los fichajes que se hicieron las caras nuevas que tenemos por eso se programó una pretemporada con bastantes partidos porque era prioritario el poder juntarse y empezar a conocerse para ser grupo Eso lo planteó Leo salió a la Copa Bicentenario y nos ayudó muchísimo como para llegar con más fútbol de lo que vienen haciendo ¿Ves esto como un segundo aire en el fútbol venezolano? En los torneos del fútbol venezolano necesitaba esto el fútbol que llegaran jugadores de renombre que llegaran jugadores de selección que el torneo se promocionara más de lo que se hacía antes ahora vamos a ver las transmisiones por completo casi en su totalidad de todos los juegos por cierto ¿Por qué por Somos Televisión podrán ustedes observar todos esos compromisos? ¿Le hacía falta ese segundo aire al fútbol venezolano? Yo creo que sí porque aparte de la cultura que se necesita en el fútbol de ir creciendo al unísono todos los que componemos el fútbol venezolano el poder tener figuras legendarias dentro del fútbol hoy en día en el fútbol venezolano te hace ir al estadio rememorar rememorar momentos a los cuales Juan jugó en la selección no lo tuvimos el fútbol venezolano no lo disfrutó sino muy joven un año si acaso el poder tenerlo acá hoy en día mira eso tiene que llenarnos de alegría a todos a todos poder ir al estadio y compartir con él cosa que pasa en el béisbol cuando yo soy de los leones y ay ay empezó mal o en el caso no sé Robert Pérez cuando iba a jugar al extranjero y terminaba y decía bueno viene para cardenales claro o sea eso te da un estímulo la muralla viene para acá o sea yo voy a los juegos gran amigo por cierto entonces sufrió bastante esta temporada usted rey si bueno siempre siempre hay temporadas donde no se logran las cosas pero José Manuel no es intenso en eso en la temporada anterior ustedes deseaban obtener mejores resultados y en cuanto a esto todo lo que pasaron y todo lo que vivieron fue lo que les sirvió como experiencia para hacer estos nuevos cambios que ustedes están haciendo y junto a esto están los nuevos integrantes que están haciendo ustedes allí formar parte de su equipo que otra cosa importante o esencial tomaron en cuenta ustedes para hacer todas estas nuevas reestructuraciones para mejorar y lograr ahora el hacer historia exactamente hacer historia lo dijeron en su presentación no básicamente es en la forma y la manera de los cuales el cuerpo técnico quiera el jugador para cierta posición ellos querían más velocidad querían jugadores más intensos que se pudieran acoplar a dos tres posiciones de ahí vienen algunos cambios unos porque consiguieron mejoras afuera tenían términos de contrato otros lastimosamente me tocó despedir amigos míos compañeros de equipo como el caso de Luisito Colmenares gran persona gran jugador pero le estaba buscando otras características para para esas posiciones correcto bueno José Manuel Rey nos acompaña en diálogo abierto a través de las pantallas de Somos Televisión el director deportivo de la institución Rojinegra el Deportivo Lara que inicia mañana su andar en el torneo de apertura del año 2017 al regreso seguiremos conversando con él diálogo abierto